Vamos a hablar del AVE, no se sorprendan, pero es que el AVE no solo está trayendo de cabeza a los barceloneses, sino que aquí en tus noticias hizo una denuncia a un malagueño, Juan José Bravo, hace unas pocas semanas, que ahora vamos a recordar que se quejaba de que en el Valle de Abdalajís se perdía mucha agua por las obras del AVE. Vamos a recordar la historia. Valle de Abdalajís, un pueblo de 3.000 habitantes, se abastece mediante camiones cisternas debido a las obras del AVE. Sí, porque como podréis ver, agua no tenemos ni gota. ¿Y por qué? Porque el AVE, al paso por nuestra sierra, destruyó los acuíferos de los que se abasteció el pueblo. De esto ha sellado más de 30 meses, sin que nadie le haya puesto solución, ni tan siquiera los 42 millones de euros que aprobó el gobierno para el sellado de los túneles. Por eso el pueblo pide impermeabilización de los túneles ya y abastecimiento de agua asegurado. Bueno, hay muchos andaluces que creen que estamos ante uno de los mayores desastres ecológicos sufridos por esta comunidad, porque millones de litros de agua se pierden desde hace 33 meses, debido a los graves daños que han causado las obras del AVE en el acuífero que suministraba agua a esta zona. Miguel Rabaneda, que es propio de la zona, se encargó de investigar el tema. En marzo de 2005, el pueblo del Valle de Abdalajís, con el sobrenombre de Villa de Manantiales, se queda seco. Las causas, solo una, la construcción de dos túneles bajo la sierra de Abdalajís, por los que debe pasar el AVE el 23 de diciembre. Nosotros queremos denunciar desde esta plataforma que llevamos sufriendo el problema 33 meses, 33 largos meses en los que los políticos no se han acordado en un solo momento en nuestro pueblo. El depósito municipal que abastece el pueblo del Valle de Abdalajís se ha quedado vacío, pero a DIF prometió unos pozos, que son estos que se ven ahí al fondo. Hablamos mejor que en el alcalde para que nos resuma un poco todo esto. ¿Cuánta agua viene haciendo falta para el valle y que hoy día traen los camiones cisternas? En torno a unos 300.000 litros, de 300.000 a 400.000 litros. ¿A día de hoy se puede tirar de este pozo para abastecer a todo el pueblo como publicaba DIF? Para el abastecimiento de todo el pueblo está claro que no, porque a la vista están las cubas que tenemos aquí por delante que están suministrando al pueblo. Para nuestro punto de parecer no es una compensación para el pueblo, porque este pozo siempre es chido. Cuando las tuneladoras ven la luz, la ministra de Fomento inaugura el tramo de vía. Las dificultades que han ido apareciendo eran más de las que inicialmente se habían detectado. Pero los problemas para el valle siguen siendo los mismos. La falta de agua, de su agua. Señora ministra, este es el agua que debería estar saliendo con nuestros manantiales. El informe de 1999 recogía perfectamente la afección sobre los acuíferos y que el valle se quedaría sin agua. Pero esto a nosotros nos fue escondido. Pero la rotura era evidente. Sí, claro, claro. Por allí en un principio salían en torno a 300, 300 y pico litros por segundo. Hagan la cuenta en casa. 300 litros por segundo igual a millones de litros perdidos en 33 meses. Actualmente, con todo el sellado que están haciendo, pues están saliendo en torno a los 40 y pico litros por segundo. Los beneficios que ha dejado el afe en nuestro pueblo han sido cero y la destrucción ha sido máxima. Ante tal desastre, una canción en la voz de una niña del pueblo. En tu valle, en mi valle, van a construir un tren que se come y que se bebe todo lo que a su paso ve. De la libertad no se mide velocidad para llenar los bolsillos del capital. En tu valle, en mi valle, van a construir un tren que va a rechar la tierra y no vamos a poder beber. Bueno, pues tras comprobar la mala situación que están atravesando los vecinos de este pueblo, Miguel Rabaneda se fue a hablar con la ministra de Medio Ambiente y esto fue lo que ella dijo. Aprovechando uno de estos actos en los que suelen venir autoridades tipo ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, vamos a intentar que nos dé la réplica para ese pueblo del Valle de Atalají, afectado por la rotura de los acuíferos y que lo tienen ahí, camiones de cisterna van, camiones de cisterna vienen. La preocupación del pueblo en concreto es que si se va a aprobar un suministro indefinido hasta la fecha, al no saber, al haber ahora mismo tanta incertidumbre sobre el tema. Cristina. Creo que tienen que estar tranquilos. El Ministerio de Fomento a través de Adif lo ha venido haciendo y lo hará hasta que todo esté perfectamente resuelto. La preocupación viene dada porque desde Antequera, pueblo que actualmente suministra con camiones de cisterna al Valle de Atalají, se dice que... Nosotros esperamos que Adif solucione este problema lo antes posible, ya no tan solo por el Ayuntamiento de Antequera, que está colaborando de forma solidaria, sino porque una población no puede depender de otra para vivir, para desarrollarse económicamente, eso no tiene mucho sentido. Como mucho, hay un año de margen para dar ese agua, porque ellos también necesitarían ese agua, porque son muchos en Antequera. Seguirán teniendo agua, otra cosa es la procedencia, que no será la normal hasta que no se resuelva la situación. ¿Este país, por último, se puede permitir el gastar millones y millones de litros en una destrucción de un acuífero por construir una línea para el AVE? ¿Se lo puede permitir este país? Desde luego no debería de suceder y eso nos obliga a que todos los proyectos de infraestructuras tengan hoy mayores exigencias desde el punto de vista del conocimiento de los acuíferos y de los suelos. Las palabras de Cristina Narbona, la ministra de Medio Ambiente, son muy comprensivas, pero realmente no es ella la que tiene la solución. Y sí la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, que es la que va a visitar próximamente la zona. Miguel Rabaneda va a intentar acceder a ella. Y desde aquí, desde Tus Noticias, pretendemos conectar en directo a ver cuál es su respuesta. La verdad es que la ministra de Fomento pone un circo y le crecen los enanos. Concha.